Notimex, 29 de junio de 2018, 9 y 44. La juez de la Audiencia Nacional Española, Carmen Lamela, procesó al expresidente del FCE. Barcelona, Sandro Rosel, por presunta organización criminal y lavado de 14,9 millones de euros, unos 17,3 millones de dólares. En una resolución emitida este viernes, la juez también procesó por este caso a la mujer de Rosel, a su ex socio Joan Besolí y otras tres personas que presuntamente se apropiaron de esa suma procedente de la Confederación Brasileña de Fútbol y de la marca deportiva ANAIC. El procesamiento indica que se han investigado operaciones financieras realizadas entre 2006 y 2011 por derechos de retransmisión de partidos amistosos de la Selección de Fútbol de Brasil, y el patrocinio de la marca de ropa deportiva. Rosel está en prisión desde mayo de 2017 y la investigación se realizó a la sociedad que representaba con las demás personas procesadas que transfirieron a través de cuentas bancarias en Nueva Jersey, Andorra hasta llegar a España.